Ahora la agenda para el día de hoy es la que sigue, tendremos bienvenidas e introducciones o presentaciones, cuál es la regla final de HCBS, tendremos dos partes la cual mencionaremos, servicios en la comunidad, cumpliendo con la regla final, estipulaciones, y luego qué está haciendo California para prepararse para aplicar la regla final HCBS y luego la conclusión. Primero, tendremos algunas presentaciones. Me gustaría decir que tenemos un grupo muy estimado aquí de panelistas el día de hoy, que tiene muchísima experiencia dentro de este campo. Tenemos a individuos que han trabajado en instalaciones residenciales, al igual que programas diurnos y otros programas similares. Y también tienen multitud de experiencia con el sistema del centro regional. De hecho, tenemos un director de servicios comunitarios, un evaluador de servicios comunitarios, gestor o abogado de clientes y facultad también. Y me gustaría introducirles a nuestro primer presentador, que es Elizabeth Kessler, que es una abogada de cliente en el centro regional Redwood Coast, y autogestora que ha hecho de su vida el trabajo tan, tan importante, el empeño de ayudar a las personas a recibir servicios de parte de centros regionales. Y después de Elizabeth tenemos a Sarah Braggs, lo cual es evaluadora del programa HCBS, también el centro regional Redwood Coast. Y luego seguirá a Courtney Singleton, y ella es la directora de servicios comunitarios en el centro regional North Bay. Y finalmente escucharemos de Zaira Garibay, Sonia Garibay, la cual también es evaluadora del programa HCBS en el centro regional. Entonces, con ello quiero cederle la palabra ahora a Elizabeth. Muchísimas gracias, Sidney. Es un placer estar aquí con todos vosotros el día de hoy. Y realmente estamos aquí para poder hablar sobre, para poder entender qué es la regla final HCBS. Y eso, el acrónimo es ubicaciones basadas en hogares comunitarios. Y eso quiere decir que cualquier lugar en el cual vive una persona con discapacidad no sea una institución. Y la regla final básicamente es un cambio bastante, bastante grande en, en cómo el gobierno ayuda. Es un cambio enormisísimo en cómo las personas con discapacidades pueden recibir servicios en nuestra comunidad. Y muchos servicios que la gente con discapacidades recibe a veces se pagan por medio de Medicaid. Y cada estado tiene un programa Medicaid un poco diferente. De hecho, en California, en California se llama MediCal. Y luego el centro, el centro para Medicare y Medicaid y sus servicios, lo cual es CMS. Es la organización la cual está encargada, encargada por asegurarse que simplemente la regla final y que sea vigente para todos. Pero lo más importante para entender sobre esta regla final es que es simplemente una manera de asegurar que gente con todo tipo de discapacidades tengan elecciones, que tengan elecciones y que puedan sentirse conectadas a la comunidad. Entonces, históricamente a personas con discapacidades, incluyendo discapacidades intelectuales y de desarrollo, han tenido la tendencia de, o bueno, se les ha mantenido. Se les ha mantenido en situaciones o en lugares donde solamente hay otras personas con discapacidades y realmente no está bien. No está bien que quede así. También no es seguro. No es seguro que sea el caso. Y discúlpeme que estoy súper, súper nervioso. Este, este siento yo es un punto muy, muy importante, ¿verdad? En algunos casos representa un cambio bastante, bastante enorme. Pero también es una continuación del trabajo que los centros regionales ya han hecho desde que se empezó el sistema de centros regionales. La meta siempre ha sido que la gente salga de la institución y que se haga parte de la comunidad. Y esa regla final de ubicaciones hogareñas basadas en la comunidad es para asegurar que todo pueda tomar lugar en ese caso. Y especialmente en situaciones en la cual tal vez sea un poco difícil, ¿verdad? Porque algo que decimos a veces es que uno puede tomar la persona, bueno, disculpe, puede sacar a una persona de la institución, pero es difícil sacar de la institución de los servicios, ¿verdad? Y frecuentemente una institución, ¿verdad? Es un lugar bastante enorme en la cual vive mucha gente. Así que si usted está en una, en un local, una ubicación en la cual hay menos gente, entonces no necesariamente se considera una institución. O una institución, disculpe. Y eso es algo importante para nosotros entender. Una institución, ¿verdad? Es importante saber qué lecciones uno tenga y también la libertad de poder conectarse con otros miembros de la comunidad si este quiere y cuando lo quiere. Algo que ha surgido es lo que se llama un, por ejemplo, una prueba burrito, ¿verdad? Que si a uno se le antoja un burrito, si es que puede salir para comprar una, ¿verdad? Y eso básicamente es algo para probar, ¿verdad? Que si uno puede hacer eso es porque no vive en una institución. De lo contrario, si se vive en institución, no tiene la libertad de ir a la hora que se le antoja un burrito a comprar una. Entonces es algo así, un poco gracioso que nosotros describimos para saber si está en una institución o no. También tenemos otros gestores que son amigos, ¿verdad? Y que son bien, bien valientes y que van, que fueron, disculpe, a los abogados y dijeron, mira, no queremos vivir en una institución. Y tomó mucho tiempo, pero pasando el tiempo, la Corte Suprema acordó y dijeron, bueno, todos, todos en la comunidad tienen el derecho de vivir donde quieren. Tienen el derecho a sus elecciones y las opciones que quieren tener. Y disculpen que se nos fue el audio de la presentadora. Un segundito. Un momentito. Un momentito en cuanto tratamos aquí de lidar con el audio que se nos pasó un poquito, se nos fue un poquito. Un segundito, gracias por su paciencia. Ok, ¿qué tal ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Y eso es lo más importante. Gracias por entender. Sea cual sea su discapacidad o cuán fácil o difícil sea para uno comunicarse o cuantas veces, ¿verdad? Tenga problema con Zoom, ¿verdad? Aquí es ese apoyo que tanto necesitamos, ¿verdad? Y es importante, es por ello, que es importante estar conectados, ¿verdad? Vivir en una comunidad. Y luego la regla final fue algo que, que se enactó en ley federal en el 2014. Y ahora, y ahora va a ser algo, o va a haber un plazo para que los proveedores cumplan con la regla final el día 17 de marzo de 2023. Próxima diapositiva, por favor. Y creo que esto es algo que ya mencioné, ¿verdad? Pero para recapitular un poquito. Queremos asegurarnos que nuestros servicios sean basados en la comunidad, que sean servicios comunitarios. Queriendo decir, sea donde sea que usted se encuentre, qué tipo de servicio requiera, ¿verdad? Servicios basados en la comunidad son cualquier cosa que no tome lugar, por ejemplo, en un hospital o en una instalación de enfermería, ¿verdad? Todos tenemos diferentes servicios, los cuales necesitamos y usamos para tener éxito. Pero sea cual sea, tendría que encajarse con la regla final, lo cual es asegurarse que, que la gente tenga elección y que tenga comunidad y que nuestros derechos sean respetados. La institución americana de discapacidades de desarrollo nos dice que, que adultos y niños ambos tienen, tienen derechos, tienen derechos a lo que ellos encargan ser importantes. Y los niños también tienen el derecho de vivir con sus familias, tienen el derecho de recibir apoyos que la necesitan. Y también derecho a tener relaciones que realmente vayan a ayudarlos a crecer, amistades, ser parte de educación general y participar en las mismas actividades, así como, como niños que son, ¿verdad? Sin ninguna intervención, ¿verdad? Humanos, disculpe, adultos, deberíamos tener el derecho de vivir en la ubicación de nuestra elección, vivir con quien quiéramos, de la manera que quisiéramos. Así que ese es una elección, un derecho que deberíamos tener, deberíamos tener también la elección sobre nuestros apoyos o el trabajo. Trabajo que sea significativo, significante a nosotros. Por ejemplo, yo conozco a muchos que tienen, por ejemplo, una ruta de noticias diarias, ¿verdad? Pero si fuese yo, pues yo nunca lo haría, ¿verdad? Pero quiere decir que eso es significante para ellos, no para mí. Entonces, si uno tiene que, por ejemplo, ir al colegio o la universidad para poder encontrar trabajo o empleo que sea significante para uno mismo, entonces debería ser posible, ¿verdad? También deberíamos tener acceso a recreación, ¿verdad? Entretenimiento, cosas que nos gustan hacer, diferentes actividades, ¿verdad? Entretenimiento, recreación, no solamente para niñas, es para adultos también. Y lo más importante, siento yo, lo principal de todo esto es básicamente que uno se sienta incluido en la vida normal. Si es que vivimos en una comunidad, deberíamos tener entonces los mismos derechos que los demás en nuestra comunidad. Deberíamos poder involucrarnos en las mismas actividades y que no se nos separe o que no nos dejen solos, ¿verdad? O que no tengamos esa soledad. Y a mí me gustaría entonces dar la palabra sierra. Muy bien, pues buenas tardes. Hay dos partes principales a lo que es la regla de entorno basada en la comunidad del hogar. De lo que yo quiero hablar aquí es planes sobre la persona. Lo interesante de la HCBS es que la regulación federal lo puso, lo estipuló como parte de la ley que deberíamos incluir planificación central en la persona como parte de la implementación de HCBS. Estos planes centrales en la persona son un plan individual y un plan de servicio individual. Entonces, el plan individual es el plan que el coordinador de un servicio del centro regional prepara. Y ese plan personal del individuo trata con esa persona como un individuo, ¿verdad? Su vida entera, qué servicios ellos necesitan para cumplir sus metas. Y luego el plan de servicio individuales se prepara por coordinador de servicio. Es súper, súper específico relacionado al servicio que el proveedor va a llevar a cabo para esa persona. Entonces, el plan, el programa del plan individual tiene que ser una visión para la vida entera de esa persona. Y tiene que ser para esa persona recibiendo servicios, hasta el exento que sea posible, ¿verdad? Hasta el exento que ellos puedan participar. Claro, puede imaginarse que crearse un plan central a la persona para alguien que puede comunicarse, ¿verdad? Eso es un proceso fácil, ¿verdad? Porque ellos le pueden decir a uno. Pero para una persona que tal vez sea no verbal o que no tenga un sistema de comunicación formal, incluirlos a ellos en el proceso es mucho, mucho más difícil. Toda planificación central a la persona tiene que incluir pre-planificación, pero especialmente tiene que tomar en consideración las necesidades de alguien que tal vez no tenga los medios de comunicación normal o tradicionales. Y eso quiere decir hablar con la persona y aquellos que lo conocen antes de que se tenga una junta para una planificación central a la persona. Preguntarles, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que le gustaría ver? ¿Qué es lo que no le gustaría ver? ¿Cuáles son sus sueños, verdad? Y luego preparar hasta disponibilizar un equipo para ayudar a esa persona a lograr sus metas. Por ejemplo, yo trabajo con alguien que era no verbal, no tenía un sistema de comunicación formal y también era ciego. Y para su junta de planificación central a la persona nos fuimos a su hogar de él y él estaba, verdad, acostadito ahí en el piso, un lugar que le gustaba a él, estaba bastante confortable. Estaba usando un aparatito, él un juguetito y en cuanto estábamos hablando yo hablé con su mamá y él estaba escuchando, estaba poniendo atención. Y cuando hablamos sobre algo que le gustaba, él sonreía, se alumbraba porque le encantaba. O sea, se podía ver, si hablamos por ejemplo de la playa, ay, vieron, empezó a reír, le encantó, sonrió, le encantó hablar de la playa. Pero luego cuando hablamos sobre soportes médicos y hablamos del dentista y él empezó a llorar, imagínese, parecía estar así estresado y su mamá me dijo, bueno, es que a él no le gusta, él odia al dentista, simplemente no hiciste algo mal, simplemente a él no le gusta. Entonces, aunque su mamá, por la persona que yo estaba, con la cual yo estaba hablando, yo podía ver, yo podía observar cuán correcto era la información que ella me daba porque yo podía ver cómo él respondía. Así que hay maneras de incluirlos a ellos en la planificación para ellos, verdad, y para una persona que tiene su soporte, necesita ese nivel de soporte tan, tan alto, aún se puede hacer. Pero si a una persona no le gusta, por ejemplo, ir a una reunión, no tienen que comparecer, o sea, simplemente pueden acordar si es que desean. Pero no quiere decir que tenemos que forzarles a estar ahí, verdad, entonces hay que tomar eso en consideración también. Luego, con respecto a a qué le toca hacer eso, bueno, el coordinador de servicio es la persona que está facilitando este proceso, ayudando a esa persona a abogar por sí mismo, verdad, invitar a cualquier persona a que quieran, verdad, que estén presentes y los proveedores de servicio frecuentemente son los que pasan la mayor parte del tiempo con esa persona y tal vez son los primeros en sentir o ver que el plan no está funcionando y tal vez ellos pueden comunicarse con el proveedor de servicio y decir, mira, tal vez se necesita un cambio o hay que modificarlo, verdad, y cada plan central a la persona tiene que incluir sus fortalezas, sus intereses, sus metas, sus necesidades médicas y qué servicios ya están recibiendo, verdad, qué servicios basados en la comunidad son aquellos financiados por el gobierno general o por el estado y esos servicios tienen que estar incluidos y también los resultados, o sea, cuál es el resultado, cuál es el beneficio para la persona. Todo eso debería ser incluido en este plan central a la persona. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, el plan central a la persona tiene que ser por la persona y para la persona, que ellos vivan donde quieren vivir, vivir con quien quieran vivir, trabajar en el tipo de trabajo que quieran hacer, verdad, su vida debería ser su vida. Y el IPP, lo cual es el equipo de planificación central a la persona, tiene que ayudar a esa persona en esa manera, verdad, ayudarles a llegar a esa meta. Por ejemplo, nosotros tal vez vayamos a comprar la despensa y vayamos y podemos decidir qué ruta tomar o hasta qué vehículo tomar, verdad. Hay diferentes maneras de lograr una meta o alcanzar una meta y tenemos que averiguar qué se tiene que hacer para ayudar a esa persona y ayudarles a ellos a tomar decisiones significantes para ellos y que participen. Por ejemplo, le voy a dar la lección de manzana o naranja y digamos que esa nene dice, no, no quiero ninguna de las dos, que tal vez ella quería vegetal. Entonces, hay que darles varias opciones para que realmente escojan lo que ellos quieren. Este es solamente un ejemplo y queremos también que ellos entiendan que hay consecuencias. Por ejemplo, yo estaba trabajando con un varón, un caballero que estaba en el condado de Denmark, que está justo al norte de California, y bajan las temperaturas bien, bien frías, verdad. De hecho, ahorita es el único lugar en California donde no hay sequía. Y ese señor no tenía hogar y tenía ahorita, ahorita estaba súper, súper alto la temperatura, estaba más de 100 y para él poder hacer una visita informada, verdad, él quería mudarse a ese lugar. Su equipo debía haberle ayudado, verdad, quieres mudarte aquí, verdad. Y tal vez hubiese decidido, sí, sí lo quiero, pero aún así tendría la oportunidad de ir y ver, visualizarse, asegurarse que realmente entienda qué es lo que significa su elección. Luego mencioné hace poco, verdad, la solución de problemas. A veces la vida no toma el camino que uno quiere. Y un plan central a la persona es un documento vivo, puede cambiar, puede ser modificado, ajustado. Y es el deber de todos abogar por el cambio cuando la persona está recibiendo servicios, que ellos hablen, que digan cuando tiene que hacerse algún cambio, algún ajuste. Y luego hacer el ajuste de una manera puntual. Esta es una de las partes más, más importantes, verdad. Poder ser flexibles y responder cuando se necesita cambio. Así que hubo un señor que estaba trabajando en un mercado y estaba bien, pero sus deberes cambiaron y empezó a tener que trabajar en el refri y no quería. Así que su patrocinador habló con él, le preguntaron y él dijo, no, no quiero porque está frío. Y dice, bueno, pues el mercado le provee estas chamarras, puedes usarla. Y él dice, no, no, están sucias, yo no quiero. Entonces, el equipo se juntó rápidamente para determinar, bueno, qué es lo que él necesita para hacer esto. Simplemente necesitaba su propia chamarra, ¿verdad? Entonces, su equipo incluía a alguien que tenía, estaba en el departamento de rehabilitación y pudieron comprarle una chamarra para poder continuar con su empleo, ¿verdad? Imagínese, si no le hubieran conseguido a él esa chamarra, a esa persona con necesidades, ¿verdad? Si no se lo hubiesen conseguido, él tal vez no trabajara ahí o tal vez ya no tendría empleo. Entonces, tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Tal vez algún problema o algún desafío que surja y ajustarnos para poder ayudar a esas personas cuando ellos tengan alguna necesidad. Y yo quiero cederle ahora la palabra a Courtney. Muy bien, gracias, Courtney. Entonces, Courtney habló sobre esas dos partes principales de la regla final. Y yo voy a hablar de lo que es la segunda parte principal. Lo primero fue el plan. Asegurarnos que haya un plan central en la persona. La segunda es averiguar dónde y cuándo o cómo, disculpe, se llevan a cabo esos servicios. ¿Dónde? Pues primero, en el hogar y la comunidad. Así que la regla final, HCBS, realmente enfatiza que la gente con discapacidades vivan en su comunidad junto con personas que no tienen discapacidades. Así que personas con discapacidades deberían ser sus vecinos, deberían ser mi vecino. No deberían ser segregados viviendo todos en un lugar, ¿verdad? Una ubicación afuera al alcance de los demás. No, no, no. Lo segundo es estar involucrados en la comunidad. Y eso es un poco diferente para todos, ¿verdad? Y eso puede ser, por ejemplo, salir a comer, de compras, ir a la iglesia, ¿verdad? A recreación o ser parte de un grupo social. Pero es súper importante que una persona con discapacidad tenga la opción, que tenga la opción de tomar una lección informada. Una lección, por ejemplo, entre Taco Bell y Jack in the Box, ¿verdad? En cuanto hay muchas, muchas otras opciones. Tal vez esa persona nunca ha sido expuesta a otras opciones. ¿Realmente se puede decir que es una lección? No. Entonces hay que darles las diferentes opciones. Por ejemplo, en ese ejemplo, ir a varios restaurantes, sentarse, ver, y que elijan de varias opciones. Lo mismo con ir de compras, recreación, iglesia, grupos sociales, tener opciones. Y luego tomar la decisión informada para ese individuo. No necesariamente para todos con discapacidades, ¿verdad? Pero para esa persona como individuo. Lo otro que hablamos mucho también es el empleo. Entonces la regla final HCBS también estipula que uno debería poder trabajar justo al lado de alguien con discapacidades, que no debería haber segregación. Y hemos hablado bastante sobre este acrónimo, ¿verdad? Regla final HCBS. Bueno, ¿cuál es la regla? Bueno, una de las partes principales de regla final HCBS es que para asegurar que el gobierno federal, o disculpe, el gobierno federal está tratando de asegurar que no creamos más instituciones en nuestra comunidad. O sea, básicamente que no segreguemos a gente con discapacidades. Algunas de las reglas que el gobierno federal ha decidido para ayudar con esto es individuos tienen que elegir servicios de diferentes opciones, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si usted o yo estamos buscando un compañero, un cohabitante, ¿verdad? A veces hacemos entrevistas, les preguntamos a otros que les gusta, que no les gusta, si les gusta levantarse temprano a la mañana, les gusta la música así en alto, de esportes o no. Pero debería ser lo mismo para una persona con discapacidades. Si esa persona con discapacidad iba a decidir vivir en una instalación de cuidados, ellos deberían poder ir a visitar y ver, ¿verdad? Será que ese hogar solamente ven partidos de fútbol americano los lunes, miércoles y jueves, ¿verdad? Y esa persona tal vez no tenga ningún interés en deportes. Tal vez no sea el mejor lugar para ellos, ¿verdad? Entonces, realmente explorar las diferentes opciones antes de que tomen esa elección o esa decisión para ser parte de la comunidad. Otra parte de las reglas es que los servicios o la ubicación tienen que promover privacidad, dignidad y respeto. Entonces, al hablar sobre privacidad, ¿será que alguien le ha explicado a este individuo su derecho, que ellos tienen derecho a privacidad? ¿Será que ellos saben que pueden cerrar la puerta de su habitación o hasta trancarlo, asegurarlo, ¿verdad? ¿Dónde pueden responder una llamada confidencial si quieren que los demás escuchen? El individuo tiene que poder hablar o participar en cómo es que ellos quieren llevar a cabo su cuidado personal. ¿Quieren bañarse en la mañana o en la tarde? ¿Prefieren un trabajador varón o hembra? Eso se basa al individuo, no necesariamente el padrón o el personal que esté disponible, ¿verdad? Entonces, teniendo esas discusiones con ellos, sería importante. A decisiones o lecciones de vida, también es bastante importante para la regla final de HCBS. ¿Qué es lo que le gustaría hacer hoy? ¿Cómo le gusta su ambiente o su entorno físico? ¿Qué comidas le gustaría comer? ¿Cuándo quiere comer? Controlar su propio horario, ¿verdad? ¿Cuándo quiere levantarse? Algunos les gusta de mañana, otros no. ¿A qué hora se duerme, verdad? ¿Con quién pasa su tiempo? ¿Y con quién tiene una relación romántica? Esas son elecciones propias. Lo que no es parte de la HCBS es que todos consigan todo lo que quieren inmediatamente, ¿verdad? No es el caso tampoco. No es para el vendedor decir, ok, ok, mira, tú, tú quieres ir a jugar golf, ahorita, vamos, ahorita mismo. No, no va a ser siempre así, ¿verdad? Y no se trata tampoco de darles a todos lo mismo. Algún individuo con discapacidad tal vez diga, mira, yo quiero ir a nadar. Y eso quiere decir, y eso no quiere decir, disculpe, que el proveedor de servicio tiene que llevarlos a nadar inmediatamente, ¿verdad? Pero pueden ayudar a ese individuo a crear un plan para ir a nadar. Y no quiere decir un plan de aquí a seis meses, ¿verdad? Ya cuando está frío, lloviendo, no. Tiene que ser dentro de un tiempo razonable. Pero es suplir la necesidad de esa persona, o deseo, o elección, aunque no sea inmediatamente. Por varias razones, ¿verdad? De hecho, es ayudarles a ellos a crear un plan. No todos podemos tener lo que queremos a la vez, ¿verdad? Pero podemos establecernos un plan para obtener lo que queremos. Y lo mismo se da con ellos. Próxima diapositiva, por favor. Ya hemos hablado muchísimo sobre las reglas y lo que es planificación. Ahora, ¿qué tipo de servicios queremos decir cuando usamos esa palabra? Bueno, servicios son financiados por el centro regional en el cual ese grupo de personas con discapacidades se ubica. Y esos son a los cuales se aplica la regla final HCBS. Así que programas diurnos, ¿verdad? Frecuentemente la tasa de personal es un personal para dos clientes o tres. Algunos individuos van a un sitio físico para recibir sus servicios. Algunos están en la comunidad el día entero. Pero aún así, tal vez tengan uno u otros dos con discapacidad junto con ellos. Determinando cuáles son sus actividades para el día. Así que ese tipo de programas tienen que estar en cumplimiento con todo lo que hemos hablado. Hogares residenciales, ¿verdad? Ese es otro. Por lo general hay cuatro a seis personas viviendo ahí que tienen alguna discapacidad. Y puede ser una casa médica, un hogar, disculpe, un hogar para ancianos, hogar comportamental para niños o para adultos. Hay varios diferentes. Y todos tienen que estar en cumplimiento con la regla final HCBS. Otros servicios, servicios de empleo grupal. Frecuentemente hay servicios de empleo en la cual hay un personal y tres individuos con discapacidades. Todos trabajando juntos, trabajando juntos en el mismo sitio. Y como ya mencioné en la primera diapositiva, la regla final realmente se trata de personas con discapacidades trabajando junto con aquellos que no tienen discapacidades. Y el último servicio principal es una agencia de hogar familiar y es cuando una persona vive con la familia en la comunidad. Y típicamente hay dos o menos personas con discapacidades en ese hogar. Pero esta situación realmente tiene que ser lo que ese individuo quiere, ¿verdad? Y que ellos sepan y que tomen una decisión informada. Y ahora quiero cederle la palabra a Sonia. Sonia. Gracias, Courtney. Ahora yo voy a hablar aquí un poquito sobre cumplir con la regla final. Han escuchado muchísimo sobre algunas de las exigencias que hablamos aquí. Si usted es un proveedor de servicio, usted está trabajando o está trabajando para llegar a estar en cumplimiento. O sea, en el proceso. El proceso de alguna modificación tal vez en sus programas para asegurar que esté cumpliendo con las exigencias que ya se hayan hecho. Eso le aplica a usted. Y esos cambios pueden ser cambios a política dentro de su agencia. Pueden ser cambios a procedimientos. Gran parte de ellos sería capacitación de personal, ¿verdad? Para asegurar que esas exigencias se vean cumplidas. Especialmente todo lo que se relaciona a la planificación central de la persona. Es importante como proveedor asegurar que su personal entienda cuáles son servicios centrales a la persona. ¿Por qué las tenemos y cómo usarlas? En algunos casos, tiene que haber modificaciones, ajustes a esas exigencias en base a individual. Pero en algunos casos se hacen excepciones a las exigencias para asegurar la seguridad y bienestar del individuo. Así que, por ejemplo, creo que no lo hemos hablado, pero acceso en cualquier momento. Por ejemplo, una persona que tiene, disculpe, la provisión Crater-Willi. Por ejemplo, hay un acuerdo. ¿Qué tipo de persona o qué persona está recibiendo servicios? El equipo de planificación. Todos que están en el grupo de apoyo, ¿verdad? Que estén dispuestos a participar y que estén dispuestos a aceptar esa modificación, ¿verdad? ¿Cuán frecuente se habla esa modificación o ese ajuste? Simplemente porque simplemente una vez no quiere decir que todos ya siempre están al tanto. Entonces, quiero mencionar que la mayoría, la mayoría de estos casos, uno tiene que revisitar esto frecuentemente. Y hasta preguntar, ok, ¿será que es tiempo de remover esa modificación, ajuste, cambiarla aún más? Por ejemplo, el ejemplo que le di, ¿verdad? Hay ocasiones en las cuales entonces se puede remover completamente. Pero ustedes, como equipo de planificación, ustedes van a decidir cuándo se hace esa revisión. Y, claro, asegúrense que lo hagan a base regular y hagan cualquier modificación o ajuste necesario que sea de aquí en adelante. Entonces, para un individuo servido, ¿qué es lo que quiere decir llegar a cumplir la regla final? Entonces, uno de esos aspectos principales, como ya mencionó Courtney, y creo que todos ya lo mencionaron, es la privacidad. La privacidad es algo, un aspecto súper, súper importante. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, básicamente, puede ser la protección del individuo, ¿verdad? Y su información personal, lo que le llamamos a confidencialidad. No todos tienen que saber todo sobre el individuo que está recibiendo servicios, ¿verdad? La información se provee en cuanto sea necesario. Y típicamente, claro, con el permiso del individuo que está recibiendo servicios. También la privacidad puede incluir o puede significar algo diferente. Puede significar que cuando la persona está recibiendo servicios, por ejemplo, un servicio de cuidado personal, que se usen cortinas o se cierren puertas o algún tipo de esfuerzo que se haga, ¿verdad? Para asegurar que, que haya privacidad, ¿verdad? Para ese, para ese individuo que esté recibiendo servicios. Otro aspecto. Otra protección, otro aspecto, disculpe, la regla final es protección de desalojamiento. Entonces, si la persona está en su propia ubicación, por ejemplo, por ejemplo, residiendo en un, en un local licenciado, ¿verdad? Esto quiere decir que el individuo tiene las protecciones de cualquier otro inquilino. Entonces, sin ninguna, no pueden ser desalojados sin ninguna causa justa o sin ningún mérito. O motivo fundado. Ese es otro aspecto bastante, bastante importante. Otro aspecto es asegurar que nuestros servicios tomen lugar en la comunidad. No solamente con personas con discapacidades, pero en la comunidad. Eso quiere decir que la persona recibiendo servicios, ¿verdad? Pueda recibir soporte o apoyo en actividades locales, por ejemplo, después de la iglesia o, o el centro religioso de su elección, ¿verdad? Tal vez haya diferentes actividades y que sea la elección del individuo. Y si es una elección que ellos hacen, deberían hacerlo ellos propios y se debería ser disponible. También, otro ejemplo que tenemos, si alguien, si alguien le gusta participar, por ejemplo, en ejercicio físico, ir al gimnasio, ¿verdad? No solamente estar siempre en el hogar, en la casa, ¿verdad? Pero irse a un gimnasio, tal vez sea una buena manera para ellos conocer a otros, ¿verdad? Tener buenas interacciones, interacciones positivas con otros, ¿verdad? Un centro pilares o el gimnasio YMCA, ¿verdad? También soportar a individuos que vayan a la escuela. Para menores, tal vez sea abogacía, ¿verdad? Ayudarles a encontrar una escuela local, algo apropiado para adultos. Tal vez puede ser que ellos quieran asistir al colegio. Y tal vez, y si es el caso, entonces, por soportes o apoyos deberían ser provistos para que sea posible. Y todo eso tiene que haber, todo, todo eso se ve encajado con la planificación centrada en la persona, ¿verdad? En la cual nos sentamos con el individuo, le hacemos preguntas, averiguamos cuál es su necesidad y deseo y tratamos de hacerlos realidad. Y lo mismo se da con empleos. La persona debería poder aplicar para un empleo, para un empleo, recibir los soportes necesarios. Los soportes necesarios para obtener y mantener el empleo. Y eso es súper importante para muchos individuos, ¿verdad? Averiguar qué nivel de soporte es necesario, por cuánto tiempo también. Todo eso es parte de planificación central a la persona. Proveedores de servicio también asegurarán que el individuo participe en la comunidad. Eso quiere decir que están proveyendo personal para que apoye a ese individuo si acaso él necesita, él o ella necesita apoyo en la comunidad. También puede ser soporte para una persona independiente, ¿verdad? Ayudarles a conseguir transporte, sea por medio de un grupo de su iglesia, o tal vez establecer algún servicio de acceso a transporte en la cual ese servicio viene, lo recoge y lo lleva a donde uno quiera ir, ¿verdad? Y otra manera para asegurar que la gente esté participando en su comunidad es ayudándolos a encontrar actividades locales. Entonces, llegando a conocer a la persona, averiguar sus intereses y luego ayudarles a encontrar actividades que sean de interés para ellas. Muy bien. También la regla o el papel, disculpe, de un proveedor de servicio sería asegurarse que el enfoque se quede en las metas, las metas de ese individuo. Entonces, aspectos como la abogacía que ya mencionamos, ¿verdad? Recordarles al equipo lo que es importante para esa persona. Y también, a veces sería recordarle a ese individuo, ¿verdad? Recordarle a ese individuo, oye, mira, no te olvides, esta es la meta tuya, eso es lo que tú quieres alcanzar, tú puedes. Y tal vez hasta sean recordatorios diarios, ¿verdad? Dependiendo con cuán frecuente esa persona necesite ese recordatorio, ese soporte, ¿verdad? ¿O es asistencia de su personal de soporte? Aproxima diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, la regla dice que los hogares para personas con discapacidades tienen o deben proporcionar opciones. Y eso puede decir, ¿verdad? Recibir soporte de un personal preferido. Sabemos que es posible en algunas situaciones y en otras situaciones no lo es. Tal vez simplemente en algunas situaciones hay un personal disponible. Entonces, en cuanto sea posible darles la lección sobre qué miembro del personal les da a ellos el cuidado que necesitan. Y eso es que ya se mencionó también, pero se aplica. Se aplica específicamente a servicios residenciales. Es cuando la persona, que la persona elija cuando quieren, por ejemplo, comer sus, sus comidas. ¿Qué es lo que comen? ¿Cuándo? Ellos pueden elegir por sí propios, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en su menú? Bueno, en algunas situaciones el individuo preparará su propia comida, ¿verdad? Hasta con la habilidad que tienen. ¿A dónde comen su comida? Esa persona puede elegir, puede escoger si quiere comer en la mesa junto con los demás, en la cocina con todos los demás. O pueden también comer solos si desean. Puede ser algo que hacen regularmente o puede ser, mira, hoy simplemente no me da la gana de estar con otras personas, quiero comer solo. Y eso debería ser algo, bueno, se le debería respetar. Ahora, ¿cómo la persona decora su cuarto, su habitación? Cuando uno entra en la sala de, de X individuo, debería poder ver una reflexión de su personalidad, de esa persona, de sus intereses, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso un poquito más aquí en breve. Pero algunas otras elecciones que se le debería dar a esa persona con discapacidades. Alguna otra elección sería, ¿dónde conseguir su cuidado médico? Sabemos que en algunos casos, por ejemplo, los hogares residenciales, doctores vienen hacia uno. Pero sentimos que debería haber la elección. Estar en la comunidad, ir a ver al doctor o al dentista, esa es otra oportunidad para que esa persona tenga interacción con otros, con personas que no son todas las mismas, siempre en el hogar, ¿verdad? O que no sean simplemente personas discapacitadas, con discapacidades. Otro ejemplo sería, ¿dónde ir a conseguirse un corte de cabello? Sé que para muchos proveedores, sé que hay alguien que viene al hogar, el estilista viene al hogar, ¿verdad? Para darles un corte y eso está excelente. Si alguien no puede dejar la casa por X razón o tal vez no quiera dejar la casa. Pero si ese individuo tiene la voluntad y quiere salir a un estilista local o a un salón y quiere hacerlo, bien, deberían permitírselo, bienvenido. También, ¿dónde hacer sus compras? No debería hacer todo por internet, por Amazon, ¿verdad? Al menos que el individuo quiera. Así que en vez de ir a comprar siempre, siempre lo mismo, el individuo pudiera, deberá poder elegir, ir a donde quiera y comprar lo que quiere. Hasta, por ejemplo, ¿qué color quiere la ropa? Otro aspecto de esto es cómo usar su dinero. Para el individuo que recibe servicios, puede que no tengan mucho dinero, pero si ellos quieren gastárselo todo en un par de zapatos muy lindo, muy bueno, bueno, si esa es su decisión de ellos, asegurarnos que ellos entiendan, ok, tú estás comprando estos zapatos bien, bien bonitos, bien caros y por eso no vas a poder comprar esto o aquello, ¿verdad? Para que esa persona entienda lo que esté haciendo y que tengan ellos la elección de comprar aquello si quieren. Y también sé que ya lo hablamos, pero también importante, esa persona debería poder elegir cómo pasan su tiempo y con quién la pasan. Sé que mucho tiempo se usa en la planificación de actividades y no todos los individuos quieren hacer lo que los demás hacen. Entonces, debería haber, debería haber maneras de asegurar que la persona que no quiere ir, por ejemplo, al cine, ¿verdad? O juntarse al grupo, pueda ir a una librería, ir a buscar alguna actividad diferente. Y ya hablamos sobre privacidad, voy a mencionarlo otra vez, ¿verdad? Cerrar puertas, si esa persona quiere usar un divisor, disculpe, en una recámara si fuese posible. Y también proteger la información de ese individuo, ¿verdad? No dejar información personal a plena vista para que otros tal puedan verlo. Y la regla final también dice que la persona con la discapacidad no debería ser acosado ni influenciado a hacer o decir algo que no quieran. Por ejemplo, de hecho, no es un buen ejemplo, pero digamos que todos en el hogar quieren ir a ver la película, el filme Top Gun, ¿verdad? Y el individuo prefiere hacer una actividad más caerita, ¿verdad? No le gusta el ruido alto, ¿verdad? No debería sentirse, mira, yo tengo que ir porque todos los demás van tan bien. No, ¿verdad? No deberían influenciarse por otros para hacer algo que tal vez no sea algo que ellos quieran. Entonces, debe haber protección contra eso. Control sobre su propio horario. Es algo que también hablamos un poquito ya, que ellos puedan controlar su propio horario. Sé que en los hogares residenciales licenciados o certificados, a veces hay días estructurizados, lo cual puede ser de beneficio por la mayor parte, ¿verdad? Para todos nosotros nos gusta la estructura, ¿verdad? O bueno, la mayor parte de nosotros. A veces nos gusta saber, ¿verdad? ¿Qué horas me voy a levantar? ¿Qué actividades? Tal vez juegos, televisión, qué hacer, ese ejercicio, ¿verdad? A muchos nos gusta la estructura porque es así como conseguimos hacer las cosas. Pero a la misma vez, días como fin de semana o si no estamos trabajando. A veces a todos, yo creo, nos gusta tener un día así relajado, sin mucho que hacer, ¿verdad? Un día un poco más lento. Así el poder elegir cuándo hacemos lo que hacemos o cuándo no queremos hacer las cosas. Debería ser la elección de cada persona. Y tener visita. Visita cuando esa persona quiera. Puede ser que el visitante elija cuando ellos quieran o la persona que recibe servicios. Pero también mantener en mente que no hay, disculpe, recordar que también hay otros que viven en el hogar que tienen que ser considerados, ¿verdad? Se les tiene que respetar a ellos o tomar en consideración también. Muy bien. La regla final. Y personas sin hogar o personas con discapacidad a proveerles comidas a la hora que quieran. Como ya se mencionó, el proveedor tiene que proveerlo o dárselo a cuando esa persona quiera. Tal vez no tengan hambre a cierta hora, pero ellos deberían poder venir a comer cuando quieren o cuando estén listos para comer. Próxima diapositiva. Muy bien. Entonces, opciones en los hogares. Elección del compañero de habitación. Como mencionamos hace poco, conocer a esa persona con la cual uno va a compartir el hogar o especialmente si van a compartir una habitación. Esto es muy, muy importante. Y esa es una de las exigencias de las reglas. Así que cada individuo debería poder juntarse y acordarse o ver si están de acuerdo en ser compañeros de habitación. Y si es que ya hay un acuerdo, entonces debería haber documentación en cada uno de sus planes de programa individualizados y también planes de servicio individuales. El derecho de tener una tranca, una llave para la puerta de su habitación. Eso también es algo que debe ser provisto por un proveedor de servicio. Y no solamente verdad que todos, no quiere decir que todos automáticamente van a conseguir una llave o se les va a dar una llave, pero quiere decir que se le tiene que ofrecer a todos. Oyes, ¿será que eso es importante para ti? ¿Es algo que tú quieres? Sé que en algunos casos tenemos individuos que tienen compañeros de hogar que no son así respetuosos, entran y salen cuando quieran, mueven las cosas, agarran lo que no les pertenece. Entonces, Oh, disculpe que se nos fue el audio. Muy bien, ahora sí, ya estamos de vuelta. A veces eso puede causar ansiedad, ¿verdad? Para un individuo. Entonces, poder trancar su puerta cuando quieren dejar la casa o salir de la casa, ese es un aspecto importante de la privacidad. Y debería ser, debería ser algo que, bueno, debería estar disponible esa opción. De hecho, la privacidad, ya lo hemos mencionado varias veces, pueden ver cuán importante es, ¿verdad? Es importante, hablamos sobre la privacidad en relación a información o cualquier aspecto personal, ¿verdad? O también que se le permita amueblar y decorar la habitación. Eso puede ser en el hogar. Eso debería reflexionar o mostrar los gustos de esa persona. Para algunos es memorabilia, para otros son de esportes, ¿verdad? A veces es fanático de los Dodgers o de los Yankees, ¿verdad? Y cuando alguien visita, puede ser un tema de discusión, ¿verdad? Hasta tema de conversación. Oye, tú eres fanático de los Dodgers, ¿verdad? Hasta tal vez ahí usted da la oportunidad de expresarse y de hablar. Entonces, hay que permitir que la habitación de la persona muestre lo que ellos son. A mí me gusta cuando voy a un hogar e inmediatamente aprendo algo sobre esa persona, ¿verdad? Siento yo que lo que vemos en el hogar nos da así una idea de cosas que tal vez tengamos en común o fuera de común con esa persona. Bueno, otros aspectos, actividades de propia elección, deportes, actividades pueden ser coordinadas para incluir la preferencia de esa persona. Por ejemplo, si ellos quieren participar en un deporte, sea en un parque local, en la casa de alguien, o ir a asistir a un juego, un partido, en una arena, un estadio. También, para aquellos que tienen otros intereses, por ejemplo, el tejido de punta. ¿Será que hay un club de tejido? O alguien que tal vez no le guste salir de la casa, uno puede decir, bueno, yo sé que hay, hay clubs de tejido que se hacen mismo en la casa. Entonces, darles esas opciones. Otro aspecto social es ir de compras. Ellos pueden ir de compras para comprar hilo, ¿verdad? Hilo, apuntes, o agujas, ¿verdad? Entonces, y eso de nuevo, también sea una oportunidad, tal vez sea una oportunidad para ellos salir a la tienda, a la comunidad y conocer a otros, ¿verdad? Tener interacciones y por fin que ellos puedan recibir visita en cualquier momento. Deberían siempre ellos poder recibir visitas siempre y cuando sea considerado y de respeto a los demás que viven en el hogar. Y eso es lo que quería yo compartir. Voy a cederle la palabra a Sarah. Gracias, Sonia. Entonces, California se está preparando. Aquí, lo que es la regla final de entorno basado en la comunidad del hogar entró en vigencia en 2014 y por los últimos este años el Centro de Medicaid y Servicios Medicare ha estado trabajando con todo el estado sobre cómo estos estados van a hacer esa transición para llegar a servicios centrados en la persona. Y así que en California y tenemos desde el hasta el año disculpe, 2023 para que todos los servicios sean centrados en la persona. Y había visto yo una pregunta aquí en el chat si esto va a concluir en 2023. Nada está concluyendo, ¿verdad? Solamente ese periodo que se nos da dando para poder acoplarnos. Empezando marzo de 2023, todo lo que hagamos tiene que ser centrado en la persona. Y eso no es una talla de que da a todos. No, no, hay muchas, muchas diferencias. Al igual como hay una cantidad enorme de personas que necesitan servicios, así hay de igual de opciones. Entonces, ¿cómo se va esto? Bueno, se hizo un reviso de proveedores, evaluaciones para ver cómo se están desempeñando ellos, los proveedores, en ese aspecto. Y en el 2020, la DDS contrató con un grupo de consulta pública para hacer evaluaciones de sitios virtuales de proveedores en el servicio en California. Lo que hicimos con ello es que revisamos si esa evaluación estaba en alineamiento con lo que el vendedor había dicho sobre sí mismos o si había alguna discrepancia dentro de lo que los vendedores estaban haciendo y lo que el evaluador vio. Parte de esa evaluación fue entrevistar a personas que estaban recibiendo servicios y todo eso ya se ha hecho y ahora los 21 centros regionales en California están trabajando con los proveedores de servicio para poder hacer ese cambio de servicios a llegar a ser centrado a la persona para el año 2023. Y ese mapa de California muestra todos los diferentes centros regionales. Y aquí usted puede ver la costa noroeste de California. Aquí es Redwood Coast es donde me quedo ubicada ahí. Y si usted no está segura a cuál es su centro regional usted puede ver ese mapa y comunicarse con ese centro regional para preguntar sobre esta regla final. Sé que vamos a tener también preguntas y respuestas. No sé si todavía lo vamos a tener ya que estamos al tiempo pero vamos a cederle la palabra a Cedney. Gracias, Sierra. Y gracias a todos los panelistas por ese trabajo excelentísimo y toda la información que nos han provisto también sobre la regla final de HCBS. ARCA le responderá sus preguntas todas las preguntas que se recibieron por escrito vamos a responder por correo electrónico junto con la respuesta claro ya que tenemos el correo electrónico de cada uno de ustedes por su inscripción así que nuestro grupo ARCA les enviará una respuesta dentro de dentro de una semana aproximadamente una semana tendremos la información disponible se la enviaremos y si la pregunta no es lo que usted deseaba saber entonces por favor de seguimiento le daremos nuestro contacto para la oficina muchísimas gracias a todos ustedes que asistieron y nos complace mucho tenerlos aquí y agradecemos también todo el buen trabajo que está haciendo aquí de parte de nuestros panelistas y todos esos individuos que están recibiendo servicios también muchísimas gracias por asistir a nuestro seminario web el día de hoy tengan buen rezo del día am